¡Suscríbete al canal! Y si lo hago tendré que cortarlos, renderizarlos, en fin, por si queréis estar conmigo, ¿vale? Vamos a jugarnos al Journey, que es un juego cortito, muy bonito, dura dos horas, luego Little Nightmares 2, que acaba de salir hace muy poco, un juego precioso, que ya nos pasamos el primero en Steam, en Stream, perdón, hace un tiempo, precioso, ¿vale? El Cuphead, seguramente, para tiltearnos, cabrearnos y divertirnos un rato, posiblemente echemos un Valheim también con Shats y luego para acabar, pues, igual un Shatting, un consultorio o algo, ¿vale? Va a ser un stream ampliable, muy largo, unas 12 horas como mínimo, espero, ¿de acuerdo? ¿Qué significa ampliable? Pues nada, que con cada donación, con cada sub, con cada resub, con cada prime, con bits donados, etc., va aumentando el tiempo del stream, ¿vale? Empezamos, yo qué sé, en 4 horas y puede llegar, pues, hasta el infinito, ¿vale? Dependiendo de cuántos subs y tal podemos conseguir. Muy guay, la verdad, un plan de domingo de San Valentín muy chachi, ¿vale? Y nada, si estáis viendo este vídeo, estamos ya, tenéis el enlace abajo, en la descripción y poco más. Gracias por acompañarme, gracias por seguir haciendo que esta familia de OnlyIndies crezca cada vez más, pasito, pasito, va despacio, pero va bien, ¿vale? Va bonito y estoy muy contento, la verdad. Así que nada, si este stream sale chachi, ¿vale? Posiblemente empecemos ya a retomar otra vez los directos en YouTube cada domingo y me hace ilusión, me hace ilusión, así que nada, recordad, venid, un beso y os estoy esperando por allí, ¿vale? Chao.